Hola y bienvenidos a Chillona Canoliente, su presentación de la Princesa Segar y estamos 15 de marzo del 2017 haciendo el programa diario, como ustedes saben pues se va a estar subiendo información en lo que encontremos más importante de lo que ha pasado en el día de hoy en Asia, en el ramo de los espectáculos y a veces tenemos las cosas que han sucedido en la semana, más aparte tenemos ya pactado como ustedes saben una vez por día estar haciendo los programas para que estén mejores informados de todas maneras se dejan una o dos notas escritas de lo que ya no entró en el programa de hoy que pues hemos decidido hacerlo más o menos de 20 minutos para no cansarlos con tanta información y bueno vamos a ir comenzando que ya finalmente para los que preguntaban que pasó con Yuchun y que no teníamos noticias resulta que ya su caso ya se cerró ya él salió libre de todas las acusaciones pues habíamos comentado que en la resolución de la corte el primer caso de la tipa que lo increpó con esto de lo que vendría siendo la acusación sobre agresión sexual en el baño en un par para adultos como se dice en Corea del Sur para no decirles prostíbulos resulta que pues ella estaba confabulada con un tipo de la mafia vieron que este cuate era famoso se les hizo fácil se cometió el error de pagarles con contratarles de negociar con dinero cuando vieron que pudieron sacar su lanita pues entonces decidieron seguir con esto y armar más jaleo pero con la resolución de la ley salió que ella se fue a un año de fresco bote y dos años de servicio comunitario el de la pandilla se fue a dos años de cárcel y también va a tener servicio comunitario ya que era el primo también a servicio comunitario ahora brillen qué pasó con los siguientes casos pues el segundo y el tercero y el cuarto porque eran cuatro acusaciones de la misma tonada pues la corte decidió desecharlo por falta de pruebas porque si recordamos una había dicho que había sido en el 2015 y que en el baño de su casa cuando salieron de un bar otra salió que en el 2014 también había sucedido lo mismo y que pues casi casi la forzó en el baño o sea en pocas palabras todos los tres casos fueron desechados por la corte saliendo ya libre de todos estos cargos y bueno se les mandó un comunicado agradeciendo obviamente la preocupación por los fans nacionales internacionales que estuvieron pendientes del caso así como también explicando lo que anteriormente dije de qué es lo que había pasado con cada caso y más que todo también pues parece que sí tras salir del servicio militar Juchun que ya estuvimos averiguando y va a ser para el 26 aproximadamente de agosto de este 2017 pues se va a reflexionar todo lo que ha sucedido que tener en cuenta que él es una figura pública y además que pues que tenga en cuenta en tener yo creo que más cuidado sobre esto que le sucedió Ceyes por su parte dice que pues ellos sienten mucho el no haber estado pendientes en este tipo de cosas que ha sucedido y bueno ahí está qué fue lo que pasó les dejamos todo a través de Facebook JYJ The Beginning en México que es donde estamos sacando todo lo que ha sucedido por su parte también hemos estado pues revisando y checando notas subiendo además hay que comentarles que también ya vimos un grupo debut que se llama Sok llamado Seven O'Clock ya tiene su video llamado Echo ya me vi el video para ver que cómo está la pues la fotografía el ritmo y demás sigue estencando Corea del Sur esta canción bien la pudo haber cantado cualquiera de los grupos que hay ahora incluyendo a los EXO la pudieron haber cantado tranquilamente es como ritmo de BTS combinado con un tipo que canta rap igualito a top es el hijo que tuvieron esencialmente Big Bang con BTS esa es la combinación para que se den una idea luego no quiero decir que esto esté malo pero sí como que ya se está repitiendo mucho también pusimos en la revista que se anuncia la serie animada de terror de Sekai no Yami Tsukan esto tiene que ver de My Epic Network de JapanTastic para que ustedes se den una cuenta una vuelta por Ichiyonokan o Oriente Facebook Magazine para que lo vean de Aristegui Noticias sacamos que la aerolínea japonesa ANA ve alza de viajeros asiáticos a México pues obvio si ya les están dando la prioridad de venir a bajo costo porque recordemos que nuestra moneda está devaluada entonces pues a muchos japoneses les va a venir como niño en dedo venir a turistear obviamente a los lugares que se puede porque ya vemos que hay otros estados de la república que pues hay que tener mucho cuidado gracias a ya sabemos qué partidos políticos y qué confabulaciones con el crimen organizado ¿verdad? luego sacamos que Airon reclama que su novia tiene un fetiche asado y miente bueno habíamos sacado en una de las notas que según Airon había golpeado a la novia que le había roto el dedo meñique que se había ido al hospital y que pues se hizo un zafarrancho porque entonces este la mona pues se quiso como que poner como la víctima y entonces entró el actual novio que porque este Airon no sabía que tenía según estos fetiches porque él mandó una carta tratándose de justificar y tratándose de hacer pasar como la blanca paloma eso es lo que vamos a decir aquí para que usted lo lea en Ichiyonokana Oriente Magazine lo que dijo textualmente pero aquí no se está hablando ampliamente porque la verdad es un caso lo bastante engorroso vamos a ver cómo se va a poner esto si es que esta mona demanda dijimos en otro video anterior también que puedes dejar unas fotos por Instagram de ella que pues vendría siendo como la Sabrina Sabro que esté coreana para que no crean que todas las coreanitas son puras buenas y lindas hay de todo así como hay de todo en el medio del espectáculo y tampoco son buenos puros y santos como se ven en los K-dramas entonces aquí Airon si está metido en un buen lío y vamos a ver que es lo que para todo este asunto que más por su parte pues tenemos lo que nos dejó Sina en el transcurso del día y esto tiene que ver porque pues tenemos que armar los programas en la noche ya una vez que haya salido toda la información cabe recordar que estamos a 15 horas de diferencia y es obvio que vamos a encontrar unas cosas por una parte otras cosas en otro lado y bueno ella dejó que los artistas de Johnny's Entertainment van a competir en una competencia atlética entonces pues ahorita sabemos que Johnny's también está lleno de actividades obvio para hacer negocio redondo con los ídolos y según lo que dice el artículo es lo siguiente esto se llama el evento Johnny's Athletic Meet 2017 o encuentro de los Johnny's Atléticos del 2017 será llevado a cabo en Japón el 16 de abril en el en Tokio en el Tokio Dome que pues ya sabemos que es casa casi siempre de los Johnny's cuando hacen eventos podría ser que Johnny's tuviera una concesión ¿verdad? y entonces este evento se ha estado llevando a cabo desde 1996 y ocurre regularmente los grupos o la gente de Johnny's que van a estar va a ser Tsubasa Imai de Taki y Tsubasa Yuichi Nakamaru de el trío de Katun Heisei Jump Kizumai Sexyzone ABCZ Johnny West Johnny Junior Yuma Nakayama el señor King Prince Hi Hi Jade Tokyo Bishonen Six Stones Lockton y Travis Japan esto es lo que Sina les quería informar de lo que vendría siendo de Japón también nos dejó una nota de que el grupo de Tiara pasándonos un poco a Corea del Sur de nuevo porque recuerden que a veces si tenemos que brincar y navegar en las notas para darles una información un poquito más completa su álbum va a ser lanzado ya en el mes de mayo y va a ser el sexto disco de Tiara ahora bien recuerden que la mayoría de los grupos al cumplir siete años se disuelven y ellas ya están sacando el sexto disco esto lo dijo su agencia MBK Entertainment sobre el regreso del grupo y ahorita les digo que más sigue de esta información ellas estarán regresando como las seis integrantes que ya son recordemos que pues si hay dos que faltan recuerden que en otros videos hemos metido las trabas que había tenido Tiara de hecho ellas debutaron en el 2009 y ahora según el 17 de mayo es que están haciendo su regreso y fíjense casi estaba diciendo eso que que ya casi era otro grupo que se iba a terminar su contrato va a terminar ya en este mes de mayo y será su última aparición como un grupo completo o sea que ya Tiara Babaluca ellas son pues la segunda generación de grupos que estaban debutando tuvieron éxitos como Bob Pip Bob Pip Roly Poli y Lovely Dolly y más ahora van a hacer sus promociones finales y pues van a hacer una serie de presentaciones nacionales y en el extranjero para su regreso recuerden que cuando hablamos del regreso de estos grupos femeninos recuerden que hablamos Japón China Indonesia Taiwán este que más este Indonesia este tipo de lugares sabemos que los grupos de chicas son raras las que han cruzado el charco y las que realmente tenga un público cautivo por lo menos aquí en occidente y sobre todo si hablamos de México no lo dudo que si haya grupos que hayan jalado pero no tienen la suficiente audiencia como la tienen los grupos de chicos coreanos entonces pues ya próximamente pues le estaremos dando su adiós a Tiara los que han estado también muy activos hay que decir los de Cienbloom en Line dejando ya ahora videos han estado dejando teasers también por sus cuentas personales de Instagram y lo que vendría siendo su sencillo que pues ya no va a tardar en estrenarse se llama Between Us o Entre Nosotros vamos a esperar a ver que tal le sale este pues nuevo material estamos ya a la expectativa se ve como que un poquito más serio más interesante con un a lo mejor deja un poco más maduro recuerden que allá los coreanos ya toman muy serio la edad y pues como ya están por empezar a atravesar los 29 casi 30 hay que ver de qué forma han madurado la música y ahora pues tenemos un programa pues corto porque pues no hubo la suficiente información como lo hacemos el fin de semana espero que les haya gustado lo que tenemos lo que platicamos las notas importantes de Asia se estuvieron buscando para darles de China de Taiwán y de eso pero pues las notas que encontramos fueron un poquito pues escuetas nada que nos fuera relevante para para decirlo para estar pendientes y bueno esto ha sido todo por hoy esta fue Pris Ragady espero que les haya gustado este compendio chiquitito de notas recuerden hay ideas que vamos a tener más y otras que vamos a tener menos pero no por eso vamos a dejar de estar haciendo estos videos y ya saben si encontramos cosas relevantes que no se hayan dicho en este programa van a aparecer por escrito y ya luego también se les va a comentar en el programa de radio para que tengan ustedes más variedad por mi parte es todo que tengan buena noche y pues otra vez volvió a llover por la ciudad ha de estar fresco si va a salir tápese bien y nos estaremos escuchando hasta el otro programa hasta luego chau